Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vlog muy random, weekly, mensual, extraño porque en este vídeo vamos a tener trocitos de marzo, abril, de Bruselas, de que os voy a contar luego un poco qué tal estoy, que ya he vuelto de Bruselas y demás, así que nada, no me rollo más, vamos a empezar con el vídeo y espero que os guste Hola a todos, buenos días, son las 4 menos cuarto de la mañana, ahora nada, voy a subir a despertar a Enric porque hay cuarto, tenemos que salir, llevo despierto desde las 3, me fui a dormir, me dormí súper rápido y la verdad es que no me he levantado muy cansada, aunque tengo una cara de zombie que no me aguanto pues nada, ahora ya lo tengo todo preparado, he cerrado la maleta, ya estoy vestida para ir, este ya es mi uniforme de volar que son los leggings negros y el jersey este, he guardado ya todo, el pijama, las cosas que me quedaban por guardar y nada, nos vamos a Bruselas una de barbilla y una de nariz Nina, ponte bien pero estoy fea ponte bien ya estamos en el aeropuerto, hemos pasado el control de seguridad y estamos esperando que abra nuestra puerta me faltan las gafas de sol Nina, tortuga y ya voy como de camuflaje de diva me pongo las gafas de sol sí, porque parece que lleves un pañuelo de esos de ir en el coche para que no se te despeine voy de incaucito mírame que pinta eres un poco monja y un poco de té qué horror pues nada, que vamos a coger el avión hola, estamos en el bus y nos queda nada, la parte siguiente ya es la nuestra, vamos a la casa de Raquel bueno, ya estamos en casa de Raquel, hemos llegado bien hemos encontrado el sitio y nada, hemos ido ahora a comprar a Lidl para tener comida publicidad y no, no, no publicidad y nos vamos a ir a la nota o esperamos a tu lavadora hombre, yo te quería esperar a mi lavadora sí, nos esperamos y nos vamos a ir a... ah, bueno, no ¿a qué hora se come aquí? es la una y media pues ya vamos tarde pues iremos a comer, no sé dónde a mí me ha gustado este hola, followers de Chris estás Alejandra estamos de paseo míralas, míralas, rocas estamos de paseo al lado de... no sé dónde estamos hemos ido a comer y ahora estamos por aquí buenos días, estamos en el tren y vamos a Gante es muy tarde porque es como la una y fijo ya tengo hambre de hecho pero bueno, vamos a comer patatas y estamos en el tren ¿cuánto rato era? media hora, ¿no? sí y fijaos que le tengo que robar una camiseta de manga corta a Raquel porque hace un sol de espatarrante me he comprado crema de sol y voy en Badurna de crema de sol porque ayer me quemé o sea, nos está haciendo un súper buen tiempo pero claro, me he comprado hasta bambas o sea, mira pues nada, que mañana seguramente me compraré una camiseta o algún jersey finito para sobrevivir porque me he dado que acabo hemos llegado no me he recordado estoy muy emocionada es que Gante es la ciudad donde Raquel hizo todo lo del Erasmus y ahora vamos a hacer el tour del Erasmus de Raquel el Erasmus Tour nos va a enseñar toda la ciudad y nos ha dicho ahora ay, yo que dejaba la bici y nos va a enseñar donde vivía vamos a ver su residencia y nada hemos estado todas en Gante ya yo no, es reputado tú no yo sí y es muy cuqui a mí me gusta mucho Raquel va toda emocionada haciéndonos el tour pero pues hablamos holandés, ¿no? acabamos de pasar la calle de la fiesta dice Raquel y ella vivía aquí al lado ahora iremos otra vez Raquel, estás enseñando al vídeo una visión más fea bueno, pero es que ahora luego iremos al centro a ver, esto no es lo más bonito de Gante no, pero ahora estamos haciendo el Erasmus Tour, Raquel es tu tour de Gante no, pero bueno, da igual ay, lo de los meaderos me da un asco pero porque, sí acabamos de ver unos meaderos así en la calle pero rollo, solo para chicos es que me ha entrado como un arcada estaban llenos de pis o sea, rollo asqueroso una peste rebosante ahí ni nadando detalles qué es que no sé me ha entrado como un arcada de verdad ya, ya, es que todavía lo tengo un poco en malestar mira, youtuber mira, quién habla estamos en San Peters Plain estamos aquí cruzando la plaza con todo el solamen que os lo digo, es que hace mucho calor vamos en banca corta yo que traía el polar y todo, ¿sabes? soy una exagerad que yo, que me había traído hasta el polar y estamos a 20 grados bueno, hemos bajado ya un ratito caminando estamos en el centro y vamos a ir a buscar un sitio donde comer patatas y cerveza, obviamente y nada estamos aquí esto de ahí es el teatro esto es una catedral San Bravos Catedral San Bravos Catedral que yo cuando vine estaba con sí, yo creo que también Belfort o Belfar no, Belfort creo Belfort Tower que chuli bueno, todo eso está lleno de gente porque hoy hace un día estupendo ahora hay más ambiente, ¿eh? que veníamos caminando antes de llegar al centro estaba todo desierto y en cambio aquí hay un montón de gente tomando el sol como ayer que estábamos en el centro ¿dónde era el sitio aquel donde estábamos en... en el laguito y tal? en Flashe en Flashe y estaba todo el mundo pues ahí al lado del lago leyendo, tomando cerveza, tocando música que era súper chulo pero eso que salieron... salieron... ¿qué? salieron por dentro salieron todos... ¡au! me haces así a la bamba la bamba nueva la bamba nueva salen todos al sol como los caracoles después de llover pues igual hola otra vez son las cuatro ya y nos hemos comido... ¿eh? sí un bolsón de esos de patatas como los que se está comiendo Raquel yo que no sé bueno te has comido menos pero yo me he comido una de esas están muy buenas ¿de esta cosa de mediana? y nada ahora vamos a ir a buscar un bar para tomar una beer y a hacer un rato de charleta bueno después de comernos las patatas Vamos a ir a buscar un restaurante Bueno, un bar Está bien poco Vamos a ir a buscar un bar Para comer Mira el castillo, nena Mira, mira El castillo Podemos entrar Un bar Hemos estado bastante vagas, hemos salido ahora, o sea que vamos a dar una vuelta Aquí está el Manic en Pis, ahora os lo enseño Voy a grabar el niño meando Ahí, enseñándolo todo Hola, buenos días, hoy es el último día entero que estamos aquí Yo me voy a Barcelona y ella se va para Holanda Y hemos venido ahora, Raquel hoy está trabajando y trabaja en el Parlamento Así que hemos venido al Parlamento Vamos a ver una exposición sobre los plásticos en el océano que está por allí Luego, luego, luego Y ahora vamos a buscar un... ¿Cómo era? City Tree? Sí, es una especie de banco con un montón de... Unas plantas o no sé qué Que recicla el aire y la ciudad Exacto, que es como un proyecto para... Bueno, es que Raquel está trabajando como en el Departamento de Medio Ambientales Y están como muy interesados en todo esto de intentar reformular las ciudades El City Tree Luego podemos ir a ver los avestruces de ahí Podemos ir ahora Mira Nina, siéntate en el City Tree ¿Dónde me queda un City Tree? ¿En casa? Estupendo Bueno, básicamente esto es lo que he estado haciendo estos últimos días Aunque ya os digo, ha habido un montón de días que no he grabado nada Porque, bueno, porque sabéis que se me olvida siempre Y nada, que ya he vuelto, ya estoy aquí Y nada, como os digo, Bruselas ha sido una escapada que era muy, muy, muy necesaria Un poco de break, después de algunas semanas muy intensas de trabajo La uni y demás, que ya sabéis que os hice algún vídeo y esto Y la verdad es que necesitaba estar con ellas dos Nosotros hemos pasado súper bien, o sea, me he reído un montón Pero bueno, se me ha hecho súper corto Pero la verdad es que me lo he pasado genial Me ha gustado mucho de Raquel Y nada, también ha sido un viaje así, rollo, muy profundo Porque hemos hablado de las tres de muchas cosas y tal Pero yo, que cada una pues está en una etapa muy diferente de su vida Y pues cada una pues tiene sus problemas, tiene sus cosas Y es como que nos lo contamos y nos intentamos ayudar Entonces, hasta luego ¡Bela! ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Nos vamos a buscar un palo ¿Ahora? Busca un palo, Bela Busca un palo ¡Tapito! ¡Hola! ¡Papi! ¡Hola! Hemos venido a pasear un poco la Riera No os voy a decir la hora porque Nos hemos levantado súper tarde porque anoche Enric tuvo concierto ¡Bela, un palo! Y... Y nada Hemos salido ahora... ¡Bela, Bela, espera! ¡Espera! Pues nada, eso Hoy es viernes, santo ¿Es 30 hoy? No sé qué día es No Y... Estamos eso Hemos venido aquí a pasear a la... A la Riera A que se desfoguen un poco Porque estaban muy nerviosos Que estamos muertos Bueno, tú aún llegaste más tarde que yo Yo me fui a dormir a las 6 Y Enric, pues... ¿Cuándo llegó? 8 y media 8 y media ¡Qué culo! Ahí todo el culo en pompa Todos Hoy es... Sábado Ya no sé en qué día vivo Hoy teníamos comida familiar en casa de mis padres Ahora son las 7 y media Y me he sentado porque acabamos de volver a casa Voy a volver al despacho de Enric Que estaba haciendo ahora faena Me he puesto ya hasta los pantalones del pijama Porque estoy... A reventar Hemos comido un montón, como siempre Pero bueno, he visto a mi abuelita Y nada, eso que ya os digo que Hoy no creo que avance mucho Porque estoy súper espesa O sea, me estoy durmiendo Y me he tomado un café, ¿eh? Pero me estoy durmiendo Y estoy súper espesa Enric se ha ido a dar una vuelta con los perros Ruyo, creo que ha salido hace ya bastante rato Y... Ruyo, para bajar la comida y tal Y yo estaba aquí haciendo faena Pero estoy súper espesa Y estoy pensando que lo que voy a hacer va a ser Dejarme preparada las 4 cosas Para haber avanzado algo Y irme a dormir pronto Y mañana a primera hora Levantarme a las 6 como siempre Y ponerme a tope, a tope Mañana tenemos un día tranquilo aquí en casa De que no tenemos ni comidas Ni... Ay... Ni historias Mira, este es mi... Mi Wednesday de Navidad Que le he puesto a lavar hoy Porque me ha salido detrás del armario Tenemos aquí otra lavadora Ay... De verdad, estoy Súper, súper llena Además Que no me ha sentado muy bien la comida O sea, estoy en plan... Porque además mi abuela Ha hecho bizcocho Y me he comido como 4 trozos Porque estaba demasiado bueno Como para no comerme 4 trozos Y ahora estoy en plan... Súper llena Así que nada, voy a seguir haciendo Faena de la uni Porque tengo mucha Hola a todos Buenos días Hoy es miércoles Día... 4 Sí Hoy tengo dos entregas Ya os explicaré más adelante Cómo me estoy peleando con ellas Porque... Bah Bueno, una de ellas Que ayer estuve haciendo una maqueta Que tenía que hacer una maqueta Para diseño centrado en personas Y estoy haciendo ahora las fotos Para... Para ponerlas en el PowerPoint Es lo último que me queda hacer Poner las fotos Corregir textos y entregar Porque ayer ya hice toda la parte teórica Pero tenía que esperar a que se secara la pintura Entonces voy a enseñaros mi casita de muñecas Porque para esta práctica Teníamos que analizar un espacio Que fuera de nuestra casa Y detectar posibles problemas de diseño Y no sé qué Sí, me estoy poniendo... Yo creo que me estoy constipando Enrique estaba también así un poco malo Y ya se me está pegando He pasado un frío esta noche Pero bueno, eso que... He hecho mi comedor, ¿vale? Y la verdad es que al final no me ha quedado mal ¡Tachán! Bueno, eso se ve... Pues el sofá con el puff La mesita El mueble de la tele Las dos paredes Y las ventanitas con las cortinas Y tal Y bueno, he tenido que hacer fotos De este señorito Pues así Tic, 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 tic Y tumbándose para ver la tele Para analizar, bueno Esto del diseño y tal Sí He estado jugando con muñecas Tanto curro con la cosa esta Para hacer cuatro fotos chorras Que ya ves tú Que lo podríamos haber hecho todo por el ordenador Pero teníamos que hacer la maqueta Y ahora no sé qué voy a hacer con ella Me da pena tirarla Pero es que... No sé Tampoco la voy a usar más O sea que... Y ahora... Me voy a poner a... Eso, voy a pasarlas al ordenador Voy a acabar de corregir la práctica La voy a entregar Así estoy Tengo una cara horrible Porque ayer... Si me seguís por Instagram Lo habréis visto No dormí nada O sea, una hora, dos horas No dormí absolutamente nada Y me fui a dormir a las once pasadas Me dormí, ayer me dormí Y he dormido como un bebé Me había levantado a las nueve Y son las once ahora O sea, me había levantado tarde Pues que necesitaba dormir Ayer tenía... Bueno, aún las tengo unas ojeras Estaba en plan demacrada Pero bueno, señor insomnio es lo que tiene Estuve como a las cinco de la mañana Trabajando la novela Contestando comentarios Avanzando las prácticas Voy a hacer esto Estoy esperando también que venga el cartero Y luego me daré una ducha Y seguramente una vez tenga las dos prácticas entregadas Voy a... Eso, a ducharme Y tengo que dejar preparados cuatro vídeos Porque el sábado nos vamos a Bruselas Y no los tengo preparados De hecho, no tengo hecho ni el de hoy O sea que... Ya puedo espabilar Yo que quería hacer el vago Me da que no Ahora cuando me voy a Bruselas Voy a tener que hacer lecturas Y... Tengo que avanzar Grace Porque me he retrasado un poco Aunque... No me queda mucho para terminar Entonces ya estoy en plan Quiero terminarla ya Para poder empezar a editar Y empezar a... A darle caña Me da una rabia Me estoy poniendo mala Siempre que me tengo que ir de viaje Me encuentro mal ¡Uah! Yo también creo que es cansancio acumulado de ayer De que no dormí nada Me lo metí a las tres Y me fui a dormir a las once y media, ¿sabes? Pero bueno Necesito mis gafas No sé dónde están Pues nada Voy a dejar de charlar Porque me estoy distrayendo Porque es en plan No tengo nada de ganas de hacer esto Pero... Me voy a poner a hacer faena Y voy a acabar la práctica La voy a entregar Y ya me lo quito de encima Vale Hasta luego Hola a todos Buenos días Hoy es jueves día Jueves día 5 No sé ni en qué día vivo Nos vamos a Bruselas El sábado A las primera hora de la mañana O sea, a las 6 Cogemos el avión Básicamente Llevo Pues como ya sabréis Ya habréis visto el otro estudio y blog Y tal Encerrada en casa Haciendo prácticas y tal Porque tenía dos entregas muy tochas Que me coincidían el mismo día Que era ayer Al final No me preguntéis cómo Me las saqué de encima Las entregué ayer Y ya está He dormido a pierna suelta Y hoy Ahora son las 9 Intuyo Solo son las 8 ¿Por qué pensaba que eran las 9? No lo sé Estoy un poco Ya os digo Hoy he dormido muy bien Y aunque llevaba algunos días sin dormir nada Y me estoy acabando de tomar el café Estoy preparando guiones Porque voy a grabar Tengo que dejar 4 vídeos Grabados, editados y listos Para que se publiquen Durante los días que no estoy Porque el sábado O sea, el sábado Súper, súper pronto Por la mañana Nos vamos a Bruselas con Nina Vamos a ver a Raquel Y nada, que no os preocupéis Que allí también voy a grabar vlog Voy a llevar la cámara Tengo que preparar la maleta Hoy no creo que la haga La haré mañana por eso Pero hoy Ahora tengo hasta las 12 Para estar aquí Grabando, preparando Todos los vídeos Luego a las 12 me voy a Barcelona Porque tengo que ir a una cosa del trabajo Y luego tengo que pasar a ver a mi padre Y he quedado para comer con mi abuelo O sea, que de casa de mi padre Iré a comer a casa de mi abuela Que me va a hacer tortilla de patatas Sopa y no sé qué más me dijo Y tengo muchas ganas Y por la tarde en principio estoy free Y lo que vamos a hacer con Enric Es mirar las vacaciones de verano Porque ya, bueno Estamos casi casi decididos A que nos vamos a ir a Canadá Entonces hay que Hay que acabar de decir Que si nos vamos Pues coger los vuelos Empezar a mirar hotel Etcétera Y nada, voy a dejar de charlar Voy a maquillarme un poco Y a grabar Pues nada, me falta solo el pintalabios Que me lo pondría ahora Cuando me acabe de tomar el café Esta señora estaba aquí Haciéndome compañía Vamos, vela Voy ahora a acabar de preparar los guiones Mientras me tomo el café Y me voy a poner a grabar Como si no hubiera mañana Ahora otra vez Ya, bueno, sí Como podéis ver Me he cambiado Pero es como la tercera muda Qué horror de mañana estoy teniendo En serio O sea, llevo dos de cuatro vídeos grabados Y la verdad es que Me está costando mucho grabar Básicamente porque Tenemos mercado Que los jueves Y siempre se me olvida No sé por qué Tengo que grabar los jueves siempre Cuando hay mercado Pero bueno Está el mercado Por lo tanto Hay más gente que pasa por aquí Y van charlando Y todo esto Además Creo que han pasado ya Como tres veces Los tíos que van con el camioncito ese Que va limpiando el suelo Que hace un montón de ruido Y va el otro con el El aspirador que escupe aire por la calle Bueno Que claro Cuando pasa esto O pasa un camión O cualquier cosa Me tengo que esperar Porque el ruido Pues se oye un montón Luego tengo el perro del vecino Ladrando toda la mañana también Es como Voy a bajar abajo A comer algo A ver si me despejo un poco Porque de verdad Es que me pone los nervios Cuando me pasa esto Los días que quiero grabar Varios vídeos Pero bueno Antes estaba pensando Que quizás lo que hago es Grabaré este Que quiero grabar ahora Aunque no sé si grabarlo Porque O sea No me acababa de cuadrar Y mañana grabaré otro Porque total Como no los voy a poder Resumir todos de golpe Que más me da Y mañana por la mañana Tengo tiempo O sea No sé Estoy en plan Comida 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 Hola Estoy muy espesa al final Y voy tarde Porque son ahora Las 12 menos 10 Estoy repasando El único vídeo Que me ha dado tiempo A editar Que es el de favoritos Que en principio Lo voy a subir mañana Y bueno Me voy a ir a sacarlos Porque me tengo que ir a Barcelona Porque Bueno A las 12 debería salir Y son las 12 menos 10 O sea que voy a tardar Un ratito En poder salir Y he quedado a las 2 O así con mi abuela Para comer Que también vive en Barcelona Así que Os vendréis Y vamos a ver Que me ha hecho de comidita Que creo que era Tortilla de patatas Sopa Y no sé si me dijo Libritos O pollo rebozado No lo sé Pero me va a hacer cosas Que son todas las cosas Que me encantan Como siempre Porque mi abuela es la mejor Porque la comida de la abuela Como la comida de la abuela No hay nada Pues nada Voy a acabar de ver esto Que me quedan 5 minutos Y me los llevo a dar una vuelta Y me voy ya Cristina Que me ha hablado algo De los botones Yo ese botón Una planta baja De los pisos Una planta baja De estos que están haciendo aquí Ahora cuando termine eso Pues costará más caro Estoy aquí Pero ya ya Porque a lo mejor Ya lo coge la yelolita Di hola Te voy a grabar Que me está arreglando Un jersey Me está cosiendo botones Luego va a salir en internet La abuela famosa Pues nada Hemos terminado de comer Hemos comido mucho Hemos comido sopa Hemos comido tortilla Hemos comido Como se llama Libritos Y fresas con flan Y la yelolita Porque ya puede Y era nada Eso Estábamos arreglando El jerseñito este Estamos aquí con Topillo Que me ha acompañado Hemos ido a ver también a mi papi Estaba un rato con la gata Que Le tenía más miedo Maggie a la gata Que no la gata a la Maggie Que te pasa Que estoy hablando de ti Topin Saluda Topin Y saluda Rolling Y saluda